Atención a afición corralera y mundo guaso, este 22, 23 y 24 de octubre lo invitamos a lo mejor del rodeo campesino en el campeonato nacional, Fuero Cam, en directo, vía streaming, desde la media luna monumental de Rancagua. Usted debe ser partícipe de esta gran transmisión de tres días con lo mejor de nuestro rodeo campesino, con las 115 mejores colleras de Chile. ¡Nos inspiramos!